Hola, mi nombre es Laura Cabezas y soy profesora en literatura brasileña en la Universidad de Buenos Aires. Celebro mucho esta iniciativa de las cátedras de Literatura Latinoamericana 1 y 2 de la Universidad Nacional de Córdoba y le agradezco especialmente la invitación a Gabriela Cornet, a Melania Esteves y a Constanza Clericó. Mi contribución se va a centrar en comentar brevemente la línea de investigación que desarrollé en el doctorado, también en la Universidad de Buenos Aires, alrededor de la vanguardia brasileña y argentina, pero en este caso me voy a centrar específicamente en Brasil, y sus cruces con lo religioso, particularmente con el catolicismo. Para esto me gustaría empezar haciendo mención a una exposición que se realizó este año en el Museo de Arte Sacra de San Pablo, con motivo justamente de conmemorar la Semana del 22. Y para esto voy a compartirles pantalla. Bueno, la muestra se llamó, como ahí bien dice, el Sacro y Moderno Archisacra dos Modernistas, y fueron expuestos alrededor de 20 artistas vanguardistas, entre otros y otras tenemos a Anita Malfatti, a Víctor Recheret, a Tika Baucanchi, a Vicente Dujago Molina, a Canchi Duporchinari, y también a Yanira Damota Isilva. Según Beatriz Augusta Cruz, que fue la curadora de la muestra, ahí les voy a... un momento que no puedo pasar la imagen. Bueno, ahí pude, como les decía, según la curadora, el propósito era reunir obras de cunio sacro para certificar de una manera palpable, dice, la religiosidad impregnada en cada una de ellas a través de la influencia familiar y de los grandes maestros. Me interesaba señalar esta manera palpable de la que ella habla, es decir, visiblemente representativa, ante lo sagrado, para justamente presentarles otro modo de entender ese vínculo entre modernismo y religión. Sin duda, una de las cosas que podemos decir es que el retorno del orden por esos años, es decir, en la década del 20, o fines de la década del 20, en el caso de América Latina, en el campo de las artes y las letras, y por otro lado, la revitalización del catolicismo también en esos mismos años, no solo como creencias, sino también como pensamiento filosófico y estético, explica en mayor parte por qué ciertos escritores y artistas de vanguardia se interesaron justamente por indagar en el costado religioso de una modernidad que jamás cumplió su promesa de secularización. Vamos a ver acá, perdón, acá les quería mostrar, o quería decir unas palabras sobre la revista A Orden, que es una revista carioca, una revista católica y cultural, que a partir de 1929, con la dirección de Alcebo Amoroso Lima o Tristown de Ataichi, empieza a expresar bien este cruce entre ambos imaginarios, entre lo moderno y lo religioso. Por ejemplo, en sus páginas pueden encontrar la posibilidad de colocar al cubismo en serie con el teatro religioso medieval, o artículos donde las estatuas de Adriana Yanacópulo se valorizan por su lenguaje esencialmente numérico, o incluso algunos modernistas también participaban de las revistas con poemas y textos. Vinicius de Moraes le dedica un poema al Cristo Redentor, Jorge de Lima escribe y publica textos en prosa, mientras al mismo tiempo también publica poemas en la revista Antropofagia, y Murilo Menchis dibuja poemas de Ismael Neri. Y es interesante porque tanto Murilo como luego Jorge de Lima van a convertirse al catolicismo más cerca de la mitad de la década del 30. Y algo que me parecía muy llamativo de esta muestra que les comentaba del Museo de Arte Sacra de San Pablo, es que no pareciera ninguna obra de Neri cuando podemos decir que fue uno de los modernistas más ligados a la cuestión religiosa, no solo porque era creyente, sino porque también en sus intervenciones aparecía la religión. Tristán de Ataichi lo llamaba, acá está, lo llamaba ese extraño Rambó brasileño, y como les decía fue un agente muy importante en la bohemia carioca de fines de los años 20, él muere muy joven en el 34, y van a ver que, o pueden ver que en su casa se reunían, los ciertos representantes de ese momento del arte nuevo, además de Murilo Menchis y Jorge de Lima, también Antonio Bento, Cicero Díaz, Aníbal Mayado y Mario Pedrosa. Este último, años después de la muerte de Teneri, lo va a recordar y va a decir que era un caso raro en su época, porque era un católico practicante y a su vez en sus obras combinaba conceptos universalistas tomados especialmente de la doctrina de Santo Tomás, y tenía al mismo tiempo un amor pagano por el cuerpo humano, algo que se aprecia mucho en sus obras, especialmente en ese trabajo con lo figurativo, que lo que hace es trabajar con las formas, también con lo informe, con las formas y las disoluciones de las formas, me parece que acá en las obras que puse se puede apreciar bien esto. Murilo Méndez le va a llamar a esta forma de pensamiento de Neri, esencialismo, justamente tomando el título de la obra del medio que puse ahí en el PowerPoint, y fíjense cómo en esa obra llamada esencialismo la figura humana se presenta también a través de ese juego entre la figuración y la evanescencia y rompe en ese sentido el relato de una identidad unívoca o un espacio temporal reconocible. Por eso también en los trabajos de Neri un elemento que se va a repetir es el tema de la androginia, y ahí en el último cuadro, en el tercero que les puse, se ve un poco, o bueno, se ve bien en realidad esta problemática a tratar. No quiero extenderme mucho más, solamente quería plantear este breve panorama, y me interesaba traer el trabajo visual de Neri, porque creo que ahí se ve bien cómo la religiosidad de esta zona del modernismo brasileño puede entenderse como un dispositivo de experimentación formal que habilitó la posibilidad de adentrarse en investigar estas abstracciones que tienen que ver con el tiempo, las abstracciones del tiempo, del espacio, pero también de los cuerpos y las sexualidades, saliendo así de los binarismos que gobiernan las vidas en Occidente. Por eso, retomando un poco lo que dije al principio, más que una representación reconocible con las cruces, los cristos, las vírgenes, las iglesias, o incluso además de eso, la religión católica en los años 30, con sus valores eternos y espirituales, se posicionó contra todo pronóstico, como un discurso novedoso, y fue un aporte en la conformación de los lenguajes nuevos que tornaban la mirada hacia el pasado, obviamente en clave anacrónica. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, y nos vemos.